Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Candi, por si es la primera vez que me ves. Y bueno, el día de hoy, bienvenidos a mi baño. No es el lugar donde acostumbré a grabar, pero pues como pueden ver en el título, les voy a enseñar como que mi rutina de noche, que no es rutina. Debo aclarar que esto solo lo hago cuando tengo tiempo, como para consentirme y así. Y ahorita, pues, es un buen momento. Bueno, pues, hoy les voy a enseñar lo que hago antes de dormir o antes de bañarme, cuando tengo tiempo. No siempre tengo como que todo el tiempo, entonces, ni las ganas a veces, pero hoy sí. Entonces, les voy a enseñar qué es lo que hago. Y así. Aquí estoy. Bueno, para comenzar, me desmaquillo. Ahorita yo no traigo nada, 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 nada de maquillaje. Nada en las cejas, ni en las pestañas, ni en la piel, ni nada, nada. Para mí, para mí, pues, esta. Esta diadema, este, pues, me gustan estas diademas porque están como que muy cómodas. Y, pues, se ocupan para bañarte o para maquillarte. Para lo que tú quieras, se pueden ocupar. Ay, uy, no te embles. Es que tengo uno de esos donde pones como que el celular, pero te emblaes. Entonces, pues, bueno, voy a empezar mostrándoles con qué me desmaquillé. Yo ocupo este, que es el desmaquillante de prosa, que muchas personas ya lo conocen. Es un aceite que sirve para crecer y alargar pestañas. Así le está despejado. Pero, pues, bueno, yo lo ocupo para desmaquillar. Bueno, aquí todavía yo tengo. Bueno, y también me ocupo estas toallitas. Entonces, antes ocupaba unas más chiquitas, pero ahorita como que están siendo que están mejores. Son de esta marca, o sea, así. Y son más grandes que las que antes ocupaba. Vean, están más grandes. Y sirven para limpiar tu cárita. Pero bueno, lo que yo hago es... Así. Lo pongo y lo hago así. Muevo tantito. O así pueden hacerle, pero es un gastadero de aceitito. Y lo paso por mis cejas. Sigue saliendo sombra. Pongo en la ceja. Por mis pestañas. Por mis pestañas. Dame despacito. Doblo. Doblo. Hace salido de maquinar. Doblo. Y por toda la piel. Perdón por el ruido de afuera. Pero bueno, no puedo mucho escarroz por aquí. Bueno. esta es para mi niñatura bueno, después lo que yo hago es lavar mi cara bueno, puedo lavar mi cara primero o primero me la exfolio yo creo que es mejor lavar mi la cara antes y después exfoliar la piel entonces, pues bueno, les voy a mostrar con que yo me lavo la carita o sea, con agua y jabón, pero ocupa un cepillito bueno, yo compré este estuche, o sea, vean, es tan bien bañado ya tiene como un año y medio, yo creo que lo compré y entonces traigo el zapaquita ocupo el cepillito y hay otras para poner cremas y todo eso pero ahorita vamos a ocupar este este se puede prender aquí o apagar pero esta vez no lo voy a prender, no más quiero cepillito y voy a hacerle manualmente voy a mojar tantito el cepillo y después lo voy a pasar por mi jaboncito de cara y vuelvo y voy a agarrar tantito el cepillo y mojo así mi careta y así para eliminar todas las células muertas con cuidado aquí abajo de los ojos, como que no llegó hasta aquí o sea, llegó más abajito y aquí también voy a hacerle manualmente y así se va a dar cualquier cosa voy a hacerle manualmente y así se va a hacerle manualmente se va a hacerle manualmente o sea, se va a hacerle manualmente y 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 ya que la lave ahora es el momento de exfoliar bueno yo me compre un una muestra de exfoliante en mi mismo entonces no se si tal vez las encuentran porque ya tiene como dos meses yo creo que encontre la muestra es este este es de sandía pero siento que huele más como que la fresa se puede ver que es una rostrita pero como la casi no queda voy a cortar y lo que quede me voy a poner sale muy bueno y aunque se ve chiquito para que les cuento rinde como para 10 puestas yo creo 10 o 12 puestas ya voy a cortar yo pensé que iba a aguantar como unas 3 pero no ya como 10 puestas entonces ay perdón voy a cortar el de abajo y 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 creo que esta sería la última puesta muy tantito un poco y empiezo a que suele despacito porque esta tiene unas unas como bolitas que hacen que se y 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 ahorita vuelvo voy a volver a enjuagar y espérame tantito y y y y bueno y y ya que paso esto eh me pongo esta que igual lo compre ahí en el este es un aceitito de uva entonces este es blanquito voy a tener que abrirlo también bueno este me lo voy a poner aparte ahorita que termine el video pero espero que les haya gustado se hayan relajado o entretenido y pues gracias por vernos nos vemos la próxima hasta la próxima hasta la próxima chao los quiero mucho besitos y